Así te quiero mujer, no le hace que seas paciada Te quiero porque te quiero porque me nace en el alma Tú no sabías querer porque eras mujer paciada Y te devolvabas de mí cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y todo el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas ¡Otrita mexicana! ¡Otrita mexicana! ¡Otrita mexicana! Pero llegaste a quererme así como yo deseaba ¡Buenos tardes!